¡Suscríbete! 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 Encontré a distancia y tu belleza me hechizó sin palabras me dejaste largo dentro de mi creación y estas ansias de amarte te has vuelto tú mi adicción y esta luna y ese testigo es tu encuentro soy amor sin duda tú serás para mí muévete y acércate sin duda tú serás para mí muévete y báilame sin duda tú serás para mí muévete y acércate sin duda tú serás para mí muévete y báilame muévete y báilame muévete y báilame muévete 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 Sentirte entre mis labios y saciando Y esta sed, esta sed que eres de amar Tengo ganas de amar Lo que dice que tú eres para mí Muévete, muévete It's you and me tonight Bésame, bailame It's only love tonight Bailame, bésame Muévete, ven, abrázame Bésame, bailame I wanna be your tonight Bailame, bailame 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 Bailame